La odontología convencional está siendo reemplazada por la odontología digital, la misma que permite resultados más efectivos y precisos, permitiendo incluso diseñar la sonrisa del paciente. En Macas, el doctor Javier Suárez, director clínico de Dentalob, junto con la doctora Gemely Castillo, explican las innovaciones que trae la odontología digital. La odontología digital está revolucionando. Nosotros contamos con los equipos odontológicos más avanzados a nivel mundial para brindarles una atención odontológica de excelencia a nuestros pacientes. Quien les habla, mi persona Javier Suárez, en ayuda con la doctora Gemely Castillo, que es la odontóloga en jefe también aquí en el consultorio. Vamos a estarles presentando un poco de lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros para realizar un diagnóstico adecuado, empezamos con una toma de radiografía panorámica, en donde podemos ver internamente las estructuras de los dientes y aquí observamos los problemas que pueden tener los pacientes, ya sea terceros molares impactados, problemas mandibulares o caries profundas. Seguido de esto, tomamos fotografías introrales, donde observamos las partes superficiales de los dientes y con esto llegamos a un plan de tratamiento adecuado. También contamos con un escáner introral. Este tiene la función similar a una cámara de video, donde va captando las estructuras de los dientes en 3D. Esto nos ayuda para realizar varios tratamientos, como es el diseño de sonrisa, ya sea con carillas, con coronas. Podemos realizar puentes fijos e incluso ortodoncia invisible, en donde podemos mover los dientes sin necesidad de brackets. Después de que nosotros escaneamos la boca de nuestros pacientes, eso se convierte en un formato en 3D, un formato digital, el cual nosotros lo podemos subir a la computadora y podemos apreciar cómo está la boca de nuestros pacientes. En este caso tenemos un paciente que vino desde Estados Unidos. El procedimiento que ustedes van a ver fue realizado en 24 horas. El paciente tenía esta mordida, la cual es una mordida en la parte anterior, no está tan estética. El tiempo no tiene, viene solo de vacaciones. Entonces lo que nosotros hicimos fue realizarle su diseño de sonrisa. Nosotros podemos observar que los dientes están desgastados por la mal posición en la que se encuentra y tomamos la decisión de realizarle unas coronas dentales. En este caso, porque los dientes, aparte de la pérdida de dientes, presenta bastante fractura, vamos a asegurar que el tratamiento salga de la mejor manera. Entonces, una vez que vemos lo que hay que hacer, procedemos al diseño. Este es nuestro diseño. Cómo va a quedar la boca de nuestro paciente. Cómo va a quedar la sonrisa. Pasar de esta sonrisa a esto. Y que el paciente quede contento de esta manera. Es un cambio bastante radical y como ustedes pueden ver, es un cambio que es muy natural. Ni siquiera se nota que es algo que está en su boca. Es muy, muy natural. Y como les comento, esto se lo puede realizar en 24 horas. Aparte de lo que es estética, también nosotros disponemos del tratamiento de ortodoncia. Ortodoncia es la ciencia que se encarga de mover los dientes. Pero esta vez lo vamos a realizar sin brackets. Tenemos nuevamente la boca de nuestro paciente. Como ustedes van a ver, el paciente ha perdido en este sitio dos dientes. Y toda la boquita se ha compensado de esta manera. Nosotros con alineadores podemos pasar de esta mordida a esta mordida en cuestión de meses. Es mucho más rápido que los brackets. Y en este sitio el paciente tomará la decisión de colocarse implantes o una corona, un puente fijo. Pero podemos realizarlo sin ortodoncia. Pasar de esto a esto. En cuestión de pocos meses. La odontología digital está revolucionando todo lo que es el ámbito de la salud oral. Así que les invitamos a que se animen a visitarnos. Que vengan a ver toda la tecnología que contamos. Gracias a estas avanzadas tecnologías podemos decir que hemos abaratado mucho los costos de algunos tratamientos sobre todo estéticos. Así que les invitamos a que nos visiten en Dentalob. Estos son modelos que se imprimen en estas impresoras 3D. Estos son modelos para ortodoncia. Como ustedes no sé si es que se puede apreciar. Está este modelo ya recto. De un dientecito que... Dientes que estaban con un poco de giraditos. Nosotros cogemos, les imprimimos aquí y se hace todo el proceso de postproducción digital. Y ya lo sacamos para el paciente. Nosotros podemos imprimir aquí lo que sea. Tenemos una manito impresa en 3D. De aquí va el siguiente proceso que es el lavado. Y después procederemos a retirarle los soportes. Pero nosotros podemos hacer muchos trabajos de estos a nivel de la boca con total exactitud. Que todo va a quedar muy bien. Ustedes pueden apreciar que estos modelos son los modelos impresos en 3D para lo que es la ortodoncia digital. Como ustedes verán, en estos dientes se presenta una mal posición. Están los dientes torcidos. Y aquí está el final de cómo va a ser el tratamiento. Este tratamiento más o menos dura aproximadamente dos meses con los alineadores. Ustedes pueden buscar los alineadores con el nombre comercial que es la marca más grande. Se llama Invisalign. Nosotros contamos con nuestra propia producción. Nosotros realizamos este tratamiento a un mejor costo y lo hacemos en casa. Anímense a visitarnos. Somos Dentalo. Nosotros tenemos esta máquina que es la termoformadora. Que es con la que pasamos del modelo impreso. Se lo realiza el acetato. Esto es lo que va a mover los dientes y lo que va a llevar colocado el paciente 23 horas al día. Solo se saca para comer. Son invisibles, como ustedes lo pueden apreciar. En la boca del paciente esto no se nota. Esta es la maquinita que nosotros la utilizamos. Es alemana. Es la mejor que puede existir en el mercado. Y termoforma de esta manera los acetatos para que el paciente se los pueda colocar sin ninguna molestia. Bueno, nosotros somos Dentalop. Como pudieron observar, tenemos los mejores tratamientos a los mejores precios. Estamos ubicados en Macas en la 9 de octubre y domingo comín. Y próximamente en Sucua.